La ley orgánica electoral exige que los partidos designen un administrador electoral y el señor Beltrán Gutiérrez fue designado administrador electoral y era el encargado de la gestión económica, de los ingresos, los gastos y la contabilidad. Vale. ¿Sabe si llevaba una doble contabilidad, si reflejaba en una contabilidad los verdaderos gastos electorales y en otra contabilidad paralela los gastos que se iban a declarar ante la Cámara de Cuentas? Lo desconozco. Es que yo nunca he tenido ninguna participación, ni responsabilidad, ni cargo que tuviese nada que ver ni con la gestión administrativa ni con la gestión económica, ni en el partido ni en las campañas. Vale, pero usted era el director de la campaña. Me quiere decir... Espere que acabe la pregunta. Me quiere usted decir que usted no sabía qué tipo de contabilidad llevaba el señor Beltrán Gutiérrez. Absolutamente ninguna. No sabía absolutamente nada porque no es una competencia que le corresponda al director de campaña. El director de campaña tiene unas funciones de naturaleza política. Dirige y coordina políticamente la campaña y sobre todo da apoyo al candidato de las elecciones. Pero en absoluto participa en nada que tenga que ver ni con la gestión administrativa ni con la gestión económica. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.